La fotografía para mí es la memoria de mi sensibilidad, mi forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Quizás, sin ser en eso, perdonadmelo, pero quizás haya una cierta elegancia en mis fotos que la llevo yo a implícito, ¿entiendes? Y lo implícito en el sentido no físico de mi elegancia, sino la elegancia de ver las cosas, de ver la decoración como está una casa. Yo no puedo entrar en una casa y ver un cuadro que está torcido, tengo que ponerlo en su sitio, aunque no sea mío, ¿entiendes? Hay cosas que me perjudican, ¿entiendes? Ahí la forma, parte también de mi vida y de mi fotografía. Mi fotografía es realmente coger la vida en su momento esencial. Siempre acompañado de su cámara, antes analógica, ahora digital, Carlos Pérez Siquier lleva toda su vida retratando la magia de lo cotidiano con una mirada muy particular. Premio Nacional de Fotografía en 2003, Pérez Siquier fue uno de los principales referentes y promotores de AFAL, una agrupación almeriense que sentó las bases de la nueva fotografía documental en España, aglutinando a los mejores fotógrafos de la época. Aprovechando su participación en el taller Transformaciones, organizado por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, charlamos con uno de los pioneros de la vanguardia fotográfica en España. Las primeras expresiones que tuve eran de mi padre que tenía en una guardilla de la casa, tenía un banco de carpintero y al mismo tiempo un laboratorio. Yo entonces me metía allí y cuando ponía las luces rojas, siempre digo que me recuerdan los puticlubs de la carretera, era una cosa mágica ver aparecer la imagen en las cubetas. Y eso para mí, que era un chiquillo, me impresionó tanto que dije yo voy a hacer fotos. Y desde entonces yo pienso que fui fotógrafo. Soy un niño de la posguerra, o sea que después de la guerra yo empecé a hacer fotos en el año… fotos que ya tuvieron una cierta identidad en el año 51. Entonces fíjate si ha pasado o no, no habían nacido tú, ¿verdad? Y entonces lo primero que realicé fueron fotografías en blanco y negro. Fotografías en blanco y negro al principio eran fotos poediles, eran fotos más bien de aficionados, pero después ya por influencias quizás de algunas revistas, de algunos fotógrafos que había conocido internacionales, pues ya fue algo mucho más serio, o sea, pensando que la fotografía podía tener un fin social, intelectual, más interesante que lo que hacía anteriormente. Y el primer trabajo así serio que hice fue un barrio que hay en Almería, cerca de Alcazaba, que se llama La Chanca. Yo trabajaba en un banco y no era un fotógrafo, era un fotógrafo de tardes libres del sábado o del domingo. Y durante un año o dos años fui visitando ese barrio y haciendo una cosa sobre la vida cotidiana, sobre fotos de calle, sobre la gente, buscando no un documento así de denuncia, porque era un barrio en unas condiciones físicas, sociales, terribles. Pero yo busqué la dignidad de la gente, que dentro de su humildad tenía un valor para mí esencial. Almería, que era una de las ciudades que estaba más incomunicada, tanto física como culturalmente, pues dio un cambio bastante brusco con un aeropuerto que hicieron en el año 66. Entonces empezaron a venir los turistas y vinieron las suecas y tal, que para mí es lo que tenía como joven más atractivo, ¿no? Pero no más atractivo solamente como imagen, sino también físicamente, ¿no? Y entonces pues me dediqué a hacer fotos en la playa, pero no en un sentido documental, sino más bien con una visión personal, que era fragmentando los cuerpos de una geografía de la carne, de los bañadores con los colores, y todo eso conectó con las corrientes hiperrealistas hip hop de la época. La gran mayoría de las fotos mías que me identifican están hechas en la provincia de Almería. Entonces caigo en eso de que tu pueblo puede ser universal, o sea, esa aldea realmente se hace internacional. Yo soy un fotógrafo, queda un poco despectivo, pero es callejero, pero es verdad, a mí me gusta mucho la vida como pasa por nuestro lado, ¿entendéis? Y trato muchas veces de captarlas en su momento. Estoy haciendo con una camarita pequeña, con unas fotos digitales, y estoy cogiendo retales, retazos de la vida, pero lo mismo he cogido quizás en una cafetería de pronto, pues he visto algo, un objeto, y he hecho un modegón con las luces naturales. Nunca yo, en mi fotografía, nunca yo preparo el escenario, sino que yo me lo encuentro, yo no busco encuentro como decía Picasso, sino las cosas de pronto me provocan. Me provocan, hay algo que me está diciendo, estoy en su momento fotografiándome, porque si no la fotografío en ese momento, tardo un poco más, ya desaparece la magia que esa foto tiene. Y en eso sí, yo estoy muy despierto a cuando las cosas se ponen como si fuera un animal para cazarlo, ¿entiendes? Pues en ese momento hay que disparar. ¿Por qué? Por las condiciones de luz, por unas condiciones de equilibrio de masa, de circunstancias, que hacen que tengan las cosas una segunda vida, que es una segunda forma de mirar, una forma que la otra persona no ha sabido mirarlo hasta que llegue yo. Es rarísimo que realmente a través de la edad, que yo ya tengo todos los años cumplidos, y ahora vivo de regalo, pues sin embargo estoy siendo cada vez más joven en la mirada. Quizás porque vas perdiendo capacidad física, ¿entiendes? Pero sin embargo estás adquiriendo mayor percepción visual. Físicamente va perdiendo memoria, pero sin embargo las fotografías quedan, y quedan para la posteridad. Entonces, yo desde ahí me parecía, pero mi fotografía permanecerá. ¡Suscríbete al canal!